hola a todos bienvenidos una vez más al canal yo soy sara y hoy estaremos hablando sobre este tema del cual me hicieron muchas preguntas en instagram y quise contestarlas haciendo este vídeo este tipo de pecado es muy común entre los jóvenes cristianos y se puede transformar en adicciones aún dentro de la iglesia y este tipo de pecado no afecta solamente a los jóvenes sino que también afecta a los que son más adultos el punto es que vamos a hablar sobre cómo podemos evitar caer en esto y si ya estás metido en esto cómo salir y evitar caer en estas tentaciones en este vídeo probablemente algunas palabras estén incompletas por asuntos de las políticas de youtube en instagram vamos a estar haciendo una dinámica y voy a estar respondiendo a cada una de las inquietudes que ustedes tengan inquietudes que no haya respondido en este vídeo así que si no me sigues en instagram este es mi usuario te invito a seguirme y participar en la dinámica que estaremos haciendo en mis historias con relación a este tema y preguntas que tengas que tal vez no entendiste de este vídeo o que no te respondí en este vídeo entonces de forma general podemos decir que cualquier tentación que nos llegue no es pecado el hecho de que seamos tentado no significa que estamos pecando y es que la tentación viene por muchos motivos y el hecho de que nos llegue un pensamiento no quiere decir que estamos pecando porque nos sigue el pensamiento lo que debemos hacer en ese momento es bloquear ese pensamiento entonces vamos a hablar primero de cómo eliminar los malos pensamientos de nuestra mente y para eso debemos hacer tres cosas número uno debemos decir no a ese pensamiento número dos debemos de matar ese pensamiento con la palabra de dios y número tres debemos declarar la verdad de la palabra sobre ese pensamiento por ejemplo te llegó un pensamiento inmediatamente lo bloqueas y dices no a ese pensamiento pero no debe quedarse ahí porque entonces el pensamiento va a volver lo que debes hacer es matar ese pensamiento con la palabra de dios decir no voy a hacer esto porque la biblia dice que esto es pecado la biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos la biblia dice que debo cuidar mi corazón la biblia dice que debo cuidar mis ojos porque si mis ojos están en tinieblas entonces todo mi cuerpo también estará en tinieblas luego de que ya entendemos perfectamente de que lo que estamos pensando es pecado y que la biblia dice que es pecado entonces debemos declarar la verdad de la palabra de dios sobre este pensamiento debemos decir por ejemplo si el pensamiento es sobre la fornicación no la biblia dice que me tengo que guardar para mi esposo o para mi esposa en el caso de la pornografía dios quiere que yo sea libre y que no sea adicto al pecado y así vamos a poder vencer estos malos pensamientos que lleguen a nuestra mente pero qué pasa es una decisión que nosotros debemos tomar firme y tratar de llevar esto a cabo en uno de los vídeos anteriores hablamos de que una de las mentiras que satanás quiere que nosotros creamos es que nosotros no podemos vencer nuestros deseos carnales y vemos cómo satanás tentó a jesús satanás esperó que jesús después de 40 días de ayuno en el día número 40 cuando él ya tenía mucha hambre entonces él esperó ese momento y tentó a jesús y le dijo convierte estas piedras en pan y es que satanás espera el momento en el que tú estás más vulnerable en el momento que tú estás más débil para él tentarte es por eso que debemos estar atentos debemos mantenernos en oración y en lectura de la palabra para que así mismo como jesús venció la tentación con la palabra nosotros también podamos vencerla de esa misma forma otra cosa a la que debemos estar atentos es que satanás sabe exactamente cuál es nuestra debilidad él puede darse cuenta de si tú estás hambriento de algo específico entonces él te va a tentar con eso él sabe que si la pornografía es tu debilidad él te va a poner en los lugares menos esperado imágenes y cosas que te hagan caer si tu debilidad es la fornicación entonces él va a poner en tu camino personas mal intencionadas porque el punto es que él quiere hacerte caer él sabrá el tiempo exacto y el momento exacto en el que él tiene que tentarte para que tú caigas y él desea que estemos convencidos de que es imposible para nosotros vencer los deseos carnales esos deseos físicos que en algún momento nos hacen sentir bien entonces él desea que nosotros digamos que nunca vamos a poder vencer ese mal hábito que nunca vas a poder vencer esa adicción ya sea pornografía fornicación o masturbación entonces es lo que quiere que tú digas es lo voy a seguir haciendo porque cada vez que intento no hacerlo vuelvo y caigo entonces no hay perdón para mí mejor lo voy a seguir haciendo ya estoy acostumbrado y simplemente te rindes y dices no puedo vencer esto pero es una batalla constante y lo mejor de todo es que sí 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 se puede vencer esto si puedes vencer tus deseos carnales y si puedes derribar esos pensamientos jesús es nuestro mayor ejemplo si jesús pudo vencer su deseo carnal que en ese momento era comerse ese pan porque tenía hambre él pudo vencer eso con la palabra él venció sus deseos carnales y es un ejemplo para nosotros de que así como él lo venció en su humanidad él venció ese deseo carnal así mismo nosotros podemos vencer nuestros deseos carnales independientemente de cuáles sean el hecho de que jesús haya vencido quiere decir que si es posible que no nos debemos rendir no te debes rendir ante el pecado no te debes rendir ante tus deseos por más fuertes que sean aunque hayas caído debes levantarte y entender que si se puede salir de ahí entonces a veces se da el caso de que caes tanto 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 que crees que ya no tienes perdón y por aquí te voy a dejar un vídeo en el que habla acerca de qué hacer cuando estás cayendo constantemente en el mismo pecado te lo voy a dejar también abajo en la sección de comentarios pero también aparte de esto se da el caso de personas que se acostumbran al pecado y entonces comienzan a verlo como que es algo normal como que es algo bien que no le afecta incluso siguen orando normal como yo les decía en uno de los vídeos anteriores oran sin arrepentimiento lo cual hace que dios no puede escuchar esa oración porque si tú no tienes un corazón arrepentido o sea si estás en desobediencia y en pecado es muy difícil que dios pueda responder tu oración porque lo primero que debemos hacer es arrepentirnos entonces cuando no nos arrepentimos y creemos que lo que estamos haciendo está bien aunque sabemos que es pecado nuestra mente se cauteriza y ya lo vemos como algo normal ya el espíritu santo deja de convencernos de pecado entonces dejas de recibir esa alerta de que lo que tú hiciste estuvo mal pero si todavía te sientes mal cuando pecas esto significa que el espíritu santo te está convenciendo de pecado esto significa que aún es mucho más fácil para ti poder vencer este pecado así que no te des por vencido tienes que seguir luchando entendiendo que dios te puede ayudar pero como dije es una decisión tuya es tu responsabilidad decidir por ti mismo no pecar elegir no pecar porque muchas veces le pedimos a dios señor 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 ayúdame a no pecar pero no no ponemos de nuestra parte tenemos que poner de nuestra parte tenemos que tomar la decisión firme de dejar de pecar también algo muy importante es alejarnos de las situaciones que pueden provocar que nosotros caigamos en pecado alejarnos de situaciones que nos expongan a la tentación porque si queremos dejar de pecar también necesitamos pagar el precio debemos de dejar de crear el ambiente para la tentación por ejemplo si tu problema es la masturbación no pases tanto tiempo solo tanto tiempo sin hacer nada ponte a hacer algo mantente ocupado constantemente mantén tu mente ocupada si es la fornicación no te quedes solo con esa persona trata de que haya personas siempre alrededor de ustedes para que no vayan a cometer el pecado véanse afuera si viven solos el punto es evitar que suceda lo que no quieres que suceda porque se supone que no quieres que suceda y es algo que tienes que quererlo porque si no quieres que suceda vas a hacer lo posible para que suceda ahora si quieres que suceda ya es otro tema así que hay que sacrificar algunos hábitos y sacrificar algunas cosas que normalmente nosotros hacemos que nos están llevando a pecar así que no es simplemente dios ayúdame pero seguir normal haciendo todo y no y no hacer un cambio en tu conducta entonces como les decía muchas veces cuando se repite mucho el mismo pecado una y otra vez se empieza a creer como que ya dios no te va a perdonar que ya dios te desechó que ya tú no tienes perdón que ya tú has pecado demasiado te sientes muy avergonzado te sientes muy triste te sientes como que no eres digno de ni siquiera orar de ni siquiera ir delante de la presencia de dios pero debes de recordar que dios te está esperando o sea él nunca va a rechazar un corazón arrepentido él nunca va a rechazar un corazón que está dolido por el pecado y quiere cambiar desea cambiar y como les decía si sientes que lo que hiciste estuvo mal es porque el espíritu santo está ahí convenciéndote de pecado y él desea que tú te arrepientas así que inmediatamente sientas esta culpa sientas esta este este mal dentro de ti esta tristeza por el pecado que cometiste debes pedir perdón debes arrepentirte debes ir ante dios porque no te va a rechazar como yo decía en uno de los vídeos anteriores la oración que dios nunca pero nunca pero nunca pero nunca pero nunca va a dejar de responder es la oración de arrepentimiento de arrepentimiento verdadero esa oración dios nunca la va a rechazar porque él desea perdonarnos y él lo va a hacer inmediatamente pero inmediatamente que le pedimos perdón a dios debemos abandonar el pecado nunca llegues al punto de decir que dios no te va a perdonar y alejarte debemos alejarnos de las cosas que nos separan de dios pero nunca debemos alejarnos de dios aunque fallemos si fallamos lo que debemos hacer es acercarnos no alejarnos alejarnos de lo que nos aleja de dios como dice mateo 5 29 por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácatelo pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo se echado en el infierno así que lo primero es arrepentirte de tu pecado y confesarlo a dios debemos entender que el pecado repetitivo puede ser perdonado siempre que haya un arrepentimiento verdadero y cuando hay un arrepentimiento verdadero es muy difícil volver a cometer el mismo pecado así que si has caído varias veces arrepiéntete sinceramente haz lo que te aconsejé al principio sobre los pensamientos sobre los malos hábitos sobre crear el ambiente para la tentación y vas a ver cómo va a cambiar la cosa pero tienes que tomar la decisión firme de hacerlo porque nadie lo va a hacer por ti tienes que ser tú mismo también debemos entender que si nosotros nos arrepentimos dios es fiel y justo para perdonarnos para limpiarnos de toda maldad debemos tener fe en que dios ya nos perdonó porque hay personas que muchas veces hacen lo siguiente creen que dios ya no los va a perdonar entonces deciden abrazar el pecado y deciden seguir pecando y pecando y pecando bueno yo lo voy a seguir haciendo porque como quiera dios no me va a perdonar entonces en vez de acercarse a dios lo que hacen es alejarse más y más y más y más entonces siempre siempre que cometas un pecado debes de correr a dios no importa lo grave que haya sido ese pecado porque sólo en dios podemos encontrar salvación y libertad del pecado el pecado es como una cadena que te ata y te separa de dios pero el arrepentimiento sincero entendiendo que jesús murió por tus pecados y que su sangre es suficiente para limpiarte esto es lo que va a romper las cadenas del pecado que te están atando y entonces te van a acercar a dios en salmo 103 12 dice que dios apartó de nosotros los pecados que cometimos del mismo modo que él apartó los extremos de la tierra y satán también quiere convencernos de que nuestros pecados no son perdonados a pesar de las promesas de dios que podemos leer en su palabra de que él nos va a perdonar y como cristianos nosotros tropezamos pero el hecho de que tropecemos no quiere decir que vivamos constantemente en una vida de pecado que no haya arrepentimiento en nosotros siempre que pequemos debemos arrepentirnos por mínimo que sea lo que hayamos hecho si sabemos que está mal porque todos nosotros tenemos debilidades y podemos caer en pecado aún con nosotros no lo queremos hacer pero para eso tenemos a jesús porque nos da la fuerza para resistir la tentación para saber que nosotros somos vencedores y que somos libres del pecado porque el pecado no puede dominarnos si estamos bajo el dominio de cristo entonces cuando pecamos el espíritu santo nos va a convencer de pecado y nos va a hacer sentir tristes por el pecado cometido y la biblia dice que esta tristeza que proviene de dios produce en nosotros arrepentimiento finalmente como les decía para salir de esta adicción y de este tipo de pecado debemos de soltar todas aquellas cosas que nos provocan pecar alejarnos de situaciones alejarnos de lugares de personas que nos puedan provocar que caigamos jesús dijo que oremos para que no entremos en tentación el orar y el leer la palabra nos va a ayudar a mantenernos firmes a que podamos resistir cuando venga la tentación pero aparte de eso debemos huir de lo que nos incita a pecar si tenemos que cambiar hábitos y dejar personas es mejor hacer eso porque es mejor agradar a dios que agradar a los hombres y de esta manera entonces vamos a estar poniendo a dios en primer lugar en nuestras vidas debemos entender que esto es una lucha constante entre la carne y el espíritu y los deseos de la carne son vencidos cuando vivimos en el espíritu si te gustó este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos vídeos no olvides dejar tu comentario y seguirme en instagram y participar en la dinámica sobre este tema que dios te bendiga y nos vemos en la próxima y